Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Sticksarts of Darnest, en el que quizás sea el último episodio, sino el penúltimo. Y nos encontramos cerca de la máquina del Israel, donde están fabricando el ambar y es la que tenemos que destruir con las bombas que robamos de los enanos. Así pues, vamos allá. Vamos a colocar las bombas en los puntos estratégicos. Ojo, cuidado. Y bueno, no queda mucho por lo que he visto, o sea, en teoría queda solo esta misión. Ojo, para mí. Ojo, para mí. No puedo más. Hostia, pues estaba lejos, eh. En realidad estaba lejos. Voy tan sobrao, voy tan alababala. Que yo flipo, tío. Ojo que me muero. Vale. Oye, me he salvado. Soy un genio, tío. Un genio. Ah, aquí. Jope, que zona más rara, ¿no? No, no es nada, ¿no? No es como nada. Supongo que es para... Oh, vale. Quizás eso tiene cierta importancia. Ya, ya, amigo. Ya, ya lo sé. Es que no he visto ese bicho, ¿sabes? Y resulta que te tira veneno. ¿Cómo lo hacemos? Ay, no me quedan de estas, me quedan de estas. Debería funcionar, ¿no? ¿Hasta nunca? ¿Cómo hará? ¿Cómo hará venga? O sea, se ha caído al agua. A mí no me fastidies. Está muerta. Venga, bomba. Eso debería ser suficiente para cerrar el túnel. No hay más entregas de goblins. Ah, vale. Era para quitar el... Vale. Por una bomba de trampa de la máquina de la amba. Llegará al pozo de los trasgos. Por una bomba de trampa del laboratorio. Al pozo de los trasgos. Eso para qué. Ah, vale. Hop. Vale. Muy bien. Ah, mira, había un camino aquí. Maravilloso. Vamos a tomar un ámbar. Oh, esa es la buena. Ah, por ahí. Uh. Ah. Se me ocurre. Eh, un token. Ojo. Que a lo mejor ese token me ha traído la desgracia, eh. Oh, me he salvado. Madre mía. Como si tan bueno, tío. Momento. 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 Guardamos. Vale. Pues seguimos. Vamos a llegar hasta el pozo este. Vamos por aquí. Aquí no hay nadie. De momento. Por aquí había una chica, pero no está al loro. Ah, que el pozo no es esto. Vale, vale, vale. ¿Qué he hecho? He liberado ogros, puede ser. Mira, he liberado orcos. Bueno, ogros en realidad. Que no son lo mismo. Lo que pasa es que esta gente ahora está nerviosa. Pero bueno, estoy matando el enano, el enano, el pozo al fin y al cabo. Y gratis. O sea, que maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Chicos, espera que no os veo. Vale. Ay, Dios. Espérate un momento. No, no contaba con esto. Ya está cerrado. Pasar por aquí va a ser complejo. Por el cucabismo, supongo. Oh, ámbar. Gracias. Arigatou, Kosaimasta. Ámbar puro, maravilloso. Podría ir por arriba. De hecho, creo que sería mucho mejor. Es que ahora ya por arriba es difícil. Así que voy a intentar cruzar. Ay, creo que me dejó un token ahí. Nah, ya. Ahí me ven. A ver, no me ha ido. A ver, no me ha oído el cucabismo. Ah, entonces bien. Pensaba que me oiría, entonces sí que tendría que tomar cuidado, pero... Si no me oye bien. ¿Taco es el problema? Que ahora no voy a poder abrir la puerta. Este es un camino difícil, ¿eh? Esto es... Este camino es bastante malo, en realidad. Tiene que haber los mejores. Bueno, tampoco me han oído. Mucho. Ay, pero este camino es todo malo, tío. Aquí no hay nada. No sé qué busco, pero aquí no hay nada. O sea, donde tengo que ir es... Ahí. A ocho metros. Ah, vale, que hay una chica aquí. Vale. Eh, a ti no te puedo tirar la... El dardo, ¿no? El dardo... Venenoso. Bueno. Pero tenemos esto. Madre mía. Un maestro de disfraz. Ah, y a lo mejor he sido un poco indécil. Vale. Ah, vale, no. No funciona. Hay una puerta bastante grande. Jejeje. Ah, está cerrado. Ah, mierda. Ah... Uf, corre. Entonces vamos para otro lado, ¿eh? Voy a ir por arriba o algo, porque es que si no, por aquí no hay... Por aquí es tontería, ¿eh? Ojo. Con estas. Bueno, digamos que nunca hemos venido aquí. Aquí no hay nada para mí. No sé lo que es esto. No hace nada. ¡Oh! Ojo. Ojo. Hace ruido, pero aquí no hay nada... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cuántos enfermos han muerto en todo esto? Lo de liberar al orco y tal. Vale. Bueno, había visto un camino... No, aquí estamos. Esto es lo que yo busco. ¡Ay! ¡Ay! Estos eranos no...los... ...que nos destruyó. ¡Ojo! Madre mía. Están nerviosos. Digamos que están nerviosos. Este me va a ver, ya verás. Si vuelve, me ve. Es que esto no es un camino viable, ¿eh? Un momento. A ver. Es que... ¿Ahora? Es que no. No sé, tío. No parece que está ahí. Un camino viable. ¡Ojo! Ah, me ha visto. Pero al fin y al cabo esto te lleva aquí. Y aquí está la puerta esa que no sé cruzar. Para eso no debería haber subido. Para esto ha sido un poco estúpido haber subido. Porque ya tenía... Ya estaba bien posicionado. O sea, tiene que haber algo aquí que me... ...beneficie. Haber venido por aquí. Un token. Ah, no. Ni siquiera. No hay tokens, tío, ya, ¿eh? Pero muy pocos. En serio, muy poquitos. Dios, ¿por qué sois tantos? Es que no puedo venir por aquí. Sois un montón... Ah, me ha visto pasar por delante. Es que sois un montón aquí. Sois un... sois un porrazo. No puedo pasar por aquí. Bueno, por ahí. Bem sala. Bien bonita. No hay ni un token. Pero en serio, ¿qué os...? Ah, mira, hay uno. Ah, no, que ni siquiera. ¿Pero qué os pasa con los tokens? No sois tan rácanos. No ponéis ni uno. ¿Qué pasa? Voy siempre por los caminos... ...que no tienen. Ya es mala suerte, ¿eh? Mira, no hay ni un token. Aquí había un tío, ¿no? Solución en la ciudad. Eh... no. Este tío estaba al otro lado. De algo. Vamos a ir por aquí Vale, un momento Ole Esto tampoco es un token Tío, aquí me odian, eh Y muy fuerte Ay, que me constipo así de golpe No sé dónde le estoy yendo, eh O sea, veo el objetivo Pero me cago en la puta O sea, es inalcanzable esto Ah, mira Aquí arriba Ahí, justo ahí Donde hay dos cucabismos Muy bien Vale, ¿cómo hacemos esto? Hombre, se me ocurre Mira, ya este es invisible Que me vale con bajar ahí Y apretar el botón, eh Bueno, no lo sé El clon no tiene la bomba Claro No lo he pensado Bueno, vamos a intentarlo No El clon no tiene la bomba Ah, va a entrar Esta mujer también Ah, pues sí Joder, qué asco Y si ahora hago así Los cucabismos también vendrán aquí, ¿no? Mira, hasta luego Oye, ¿y ahora cómo salgo? Quizá ni lo he pensado Quizá ni he pensado Cómo se sale de aquí, eh Quizá ni he pensado Vale, ¿cómo leche se sale de aquí? He guardado, ¿verdad? Soy imbécil Creo que he guardado justo aquí Así que creo que voy a tener que pasar Ah, no, no he guardado Vale, bien Ostras, esto es más difícil Lo que parece Aquí arriba no puedes volver a subir O sea, que tienes que bajar aquí Tienes que ir aquí ¿Pero aquí está esta tía? ¿Pero es que los cucabismos No van a obedecer a esta A esta O sea, no la van a oír, ¿no? No, es que ahí está la puerta En medio, no la van a oír A ver, aquí podemos Ah, vale, me puedo subir aquí Vale, esto en realidad No debería ser un problema Si voy así poco a poco Vale, pues ya ¿Eso qué es? Y ahí vamos La paca de lab Se entrega Vale Debería llevar a Alguna descubrimos explosiva Vale Vale, ah Me había tocado Me había tocado Me había tocado Pero al moverme Me... En fin Ya haré, ya haré Ah, creo que hay formas mejores De hacer esto Ah, ya está Me ha guardado, ¿en serio? La paca de lab Madre mía Stix es un maestro del humor Ah... Da un segundo Que mire a ver Cómo me subo ahora aquí Hop Ajá Desde aquí soy Completamente Inexistente para ellas Vale Mierda la rapidez Llega hasta el pozo Es lo siguiente Vale Por aquí había gente Vamos a intentar por aquí Que no parece haber nadie ¿No? Este era el lugar de la cena Esta Creo que el pozo Habría sido... Debería haber ido antes Pero bueno Vamos a guardar Un momento Vale Vamos por aquí abajo Quizás Vale Investigadores Elfos Investigadores ¿Cuál es el problema Los elfos investigadores? Que pegan gritos Por lo demás Uy Que me ven Ah, no hay nada aquí ¿En serio? Está la puerta esta Pero no sé si abrirá nada No sé qué ha abierto Algo Pero no, no sé qué Mierda Ah Deja de mirarme No, es que no sé dónde me he metido Para salir voy a tardar un ratete Eh, pues no ve por ahí Total Lo único que hay es un... ¿En serio? Ok Me ha visto, en serio Vale Eh... Entonces, ¿por dónde, tío? Me podría bajar, yao Pero... Vale Pues ya está ¿En serio? ¿Estaba mirándome? ¿Justo en este momento Me estaba mirando? Ya es mala suerte, tío Mira, sí Justo en este momento Estaba mirando hacia acá Vaya por Dios Qué guapo Qué guapo eres, Sticks Con tu jugón Con tu jugón de... Si me dejan cambiarme el traje Al final del juego lo haremos con el jugón de Akenash Ah, es aquí abajo Vale Pues hay que seguir bajando No parece algo complejo Para mí Para mí Que luego ahora falta Un token Este sí que lo estoy encontrando Creo que hay uno Creo que el de los... Sí, el de los tíos mágicos Esto al final no lo he cogido Pero bueno ¿Dónde estoy yendo, tío? Es que es muy laberíntico esto Uy, de estos ahora Oye, ¿no hay en serio otro camino? ¿Por ahí arriba ni nada? Tiene que haberlo Es que el pozo está ahí No hace falta que vaya Que haga toda esta vuelta Digo yo, vaya Eso mismo Incluso por aquí quizás Mira, ¿ves? Sí, aquí hemos sacado al troll Interesante Ya he estado aquí La única diferencia Es la última vez Mi a** estaba en el aire ¡Vamos! ¿No estos rak'ash ¿No dejan de gritarle? ¿Qué pueden hacer a ellos? Son... Son duendes gritando Al matadero Llega al matadero Tu puta madre ¿Qué le estáis haciendo A los pobres rak'ash, eh? No me toquéis a los rak'ash ¿Qué es aquello de allí? ¿What? ¿Qué son esas cosas? Son como señoras muy gordas Ah, no, vale Son los que huelgan el techo Joder Míralo Son los que huelgan el techo Que tonto soy No sé lo que era Pensaba que era Me parecían como señoras Con un sombrero muy grande ¿No? A ver ¿Qué estáis haciendo aquí Con los... Con los pobres rak'ash? Ojo que me matan Me pillan Ah, vale Que soy imbécil Me he hecho contra una planta Si bajas el nivel de dificultad Ay, qué bueno, tío Que te... Que te... Que se enfade contigo Cada vez que fallas Es bastante gracioso Vale, no Escucha, ¿cómo hacemos esto? ¿De dónde estás? Sé que estás ahí Fuck, me ha visto Fuck, me han visto Y muy fuerte además ¿Te debe tener un cuchillazo en la boca? No es muy listo Eso desde luego Claro, pero es que injustamente A vosotros esta mierda nos afecta ¿Sabes? Entonces pasa lo que pasa Que yo por aquí no puedo pasar Pero tío Escúchame Esta sala es más injusta Esta sala es súper injusta Es que... Tío, ¿cómo lo hago? Voy a tirar un clon Ya está ¿Puedo tirar una... Una vaina... Una vaina de clon? Ah Vale, ya está Es hora para activar eso Lo que pasa es que ahora están muy nerviosos Vaya por Dios Sí, pasa eso Que ahora están muy nerviosos Pero bueno No parece estar... No parecen buscar Ferventemente No puedo guardar, ¿no? Vale Me supongo que han visto al mini clon Ese saliendo de ahí O sea que... A lo mejor han pensado que había una brecha O sea, tiene sentido que se pongan muy nerviosos Venga, ahora Se le da ¡Uy! ¿En serio? Pues acabo de guardar No pensaba que se girarían O sea que si me pillan Tengo que hacerme invisible rapidísimamente Vale No han pillado ¿What? ¿Y se sube ahí? Se ha subido Sin motivo aparente Solo porque le ha apetecido subirse Es que estoy muy expuesto a la luz Aquí hay un montón Un montón de luz, tío Es que ahora hay 10 años contrarias Es que escúchame ¿Ahora? Vale, espérate No, no, no No estaba mirando ¿Qué coño? ¿Apa, qué estaba pasando? Vale, o sea Esos de ahí es una trampa O sea, hay que salir de algún modo Una vez caes en esta trampa Pero... Ay, me han visto ¿Hemos provocado a la sombra o no? Sal del matadero Ah, vale Vale, una trampa Estos son Restos de... Restos de pobres goblins Ah, ay, me mierda Voy a matarme Anda Vale, de ahí extraen el ámbar De ahí extraen el ámbar De los... De los... ¡Claro! Vale, vale, vale Hostia Que tonto soy, ¿no? Ni lo había pensado Que es verdad Al fin y al cabo Los... Los... Son seres hechos de ámbar Hostia, vale O sea, asesinan un montón de... De goblins Y consiguen ámbar Vale, vale, vale Vale, vale Es verdad No has bebido ese ámbar, tío Espérate Porque estoy viendo Esas mierdas Tira... Tira cosas Y me veo que se me va a liar ¿Qué pasa? Estoy apretando el botón Mierda ¿Cómo paso por aquí, colega? ¿Qué está esta mierda? Bueno Sí, así las activas A ver No es que te importen mucho Los... 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 Rakas Porque al fin y al cabo Mirad lo que acabas de hacer Oye, ¿por dónde? Pues ya salgo Por ahí Al fin y al cabo Mirad lo que acabas de hacer Acabas de tirar un rakas Para que... Pero por aquí hay... Pero por aquí hay salida Oh, oh Vale Al menos no he muerto Estoy fatal De vida Pero no he muerto No veo salida Chicos, por favor Ya, ¿o qué? ¿Por qué? Madre mía, macho ¿Te gustan estas pequeñas charlas? No, en serio ¿Cómo salgo de aquí? Es decir ¿Es por ahí? No, por ahí no hay nada Esto es una pared ¿Es por donde pues ya salgo? Esto está cerrado Tío, está cerrado Por todos los lados Que no hay salida Copón Ah, vale Por aquí Joder Qué lío Vale, ya está Vale O sea Vale O sea Que lo que hacían era convertir Por ahí te matas Ah, pues no Lo que hacían es convertir Los tragos en puré Por eso los querían vivos Vale, vale, vale Hostia, pues ni lo había pensado Que podía ser por él Podríamos escribir una historia sobre mí Ahora siempre me parece que encontrarme en las situaciones más malas ¿Cómo se trata El gobelo Un gris no expectorado O quizás Un cero Master Shadowholtz Es lo más sexy Me encanta Es lo mejor Un Asterosadu Sí, es lo más sexy El título del juego Vale Vamos a fabricar Creo que un poco de ámbar Solo puedo dos Vale Esta seguro Ah, no puedo más Vale Una ganzúa Aunque no las uso yo Yo creo que no las uso Y ya está No hace falta más Science Rackass Vale, un poco Esto Ah, tampoco puedo cogerlo Bueno, vale Esto no se abre Esta puerta Ojo Ojo Con el lag Ojo ¿Qué pasa? Por aquí Vale No debe quedar mucho De este episodio Ya digo que yo creo que este El final O sea, al final lo acabamos en este Tampoco llevamos tanto Hemos salido ¿Y ahora qué? Sal del matadero Ah, todavía no hemos salido Vale O sea, como tal Todavía no hemos salido Esto aún es matadero Hop Hombre, solo por esto Stick Sí que dentro del lore Debería empezar a matar Elfos Como un cosaco Oh Dios ¿Qué le pasa a esta señora? Veamos que ha estado Un poco resentido Quizás Por ya sabes Que tu raza Este siendo destruida Masacrada Es verdad Y tú has bebido De ese ámbar Bueno El que hago Puedes decir Que lo fabricabas tú El que te has bebido Si te sientes bien Puedes decir Que lo hacías tú Vale Puede funcionar Y Kinderworks Me encantan las plataformas Que no obedecen A ningún uso Salvo salvarte tú Vaya por Dios Y tú Eso fueron Tus últimos pensamientos Fueron Vaya por Dios La están liando Uy No ha salido como debería Ah, ¿por dónde? Vale Wow No puedo creerlo Este todo Diplomático Para organizar La colección Y la matrimonio De Rakash En comparación A estos Bastardos Me parece Como un F*** Sainte Sí Sí Es verdad No sé Tú al menos No estás matando A nadie O sea Estás haciendo La run pacifista ¿Cómo coño subimos? Es que ahí no llegó ¿No? Ah, no Si desde aquí Sí Mierda La rapidez Madre mía Con el parkour Oh, una cuerda Vale Eh, puede funcionar Hop Hop ¿En serio? Pues si me he cogido En verdad es triste Morirte ahí En un sitio En el que nadie Te va a ver Nunca más Ahí Algún día Entre muchos Cientos de años Encontrar un goblin Vestido Y dirán What the f*** Ahora Vale Eh Ahí Sí Ahí está La salida Perro No ladres Espera Si va a ladrar Se va a seguir oyendo Y si se va a seguir oyendo Va a ser un asco Si me va a tocar Callarlo Y cargo la escopeta Eh Joder Como Quizá aquí, ¿no? No sé si podré Creo que no puedo No, desde aquí no A ver, un momento A ver La única forma De llegar allí Es A lo mejor Tampos hay por ahí Si tampoco Puedo llegar ahí Ah, vale Por esta cuerda Vale Es de esta cuerda A esa cuerda Hostia Pero no sé Cómo llegar ahí No, no puedes Esto es muy de palo, ¿no? Subirse aquí Oye ¿Cómo se hace? Ah Ah, vale Ah, vale Puedo seguir subiendo Vale Supongo que más arriba Acá lo diré Mejor Ah, vale Got it Ah Hop Hop Pero guay Una buena forma ¿Y ahora qué? Llega hasta Asalí al matadero Debería ser el día más feliz de mi vida, si no fuera, porque, amigo mío, esto de aquí es tripa de racas. ¡Hostia! ¡Que bueno! Voy a dejar esta mierda. ¡Mañana! No hay tanta protección. Joder, te vas a poner justo ahí. Ah, hay que salir ahora, madre mía. Si, el fondo eres un buenazo. ¡Vamos, amigo mío! ¡Vamos, amigo mío! El fondo de Sticks es un buenazo, protege a su especie. Sí, ¿no? En el Master... En el... ...Los Fox and Men también vemos como... ...mata... ...mata a racas, pero cuando le... ...cuando lo necesita. ...el gran finalista. O sea, no quiere tampoco... ...su completa exterminación. Había algo muy alto. ¡Fuck! No puedo ir por ninguno de los lados. Habrá que ir por... ...habrá que meterse en la... ...en la trasta esta, eh. Vale, suficiente. Hasta que esta pase y esta se vaya, me vale. Ahora. Maravilloso. Me encanta lo del humito. Al final sí que ha sido útil. Ah, ¿y ahora por dónde? Ah, por aquí. Ostras, pero esto es mucho ámbar, eh. Pero esto... ...mucho, o sea, es... Eh... ...momento. No, no hay... ...no hay secundaria. Tal vez... ...el tiempo ha llegado... ...para nosotros... ...de salir de eso. Somos personas libres. Jarak... ...fue bien. Jarak es un traidor. Al menos... ...nos queríamos ser... ...el otro... ...el otro... ...el Isreal. Nosotros podemos seguir... ...arradando al Isreal... ...segurando... ...no ser esclavos. Si... ...me... ...ah, van a decidir... ...dejar al Isreal y hacerse... ...libres, ¿no? ¿Ah? ¡Blasfremio... ...jugodiel! ¡Nos perdonan a Amber y a el Isreal... ...los de la pregunta! ¡No! ¿Ah? Estaría bien. No mola lo de la historia interna, en plan... ...como los elfos llegaron a ser el... El pueblo que son Hacía mucho que no apagaban una antorcha Y el pueblo que son Implica quitarse del ámbar Supongo que cuando lo destruyas Y después de todo esto dejarán de Consumir ámbar y ya está Por eso en realidad En Master o... O sea, en Oforza Men No se consume ámbar Tú no consumes ámbar Simplemente Tus poderes son de ámbar Pero no lo consumes Lo cual elimina el factor de la botella Porque no tiene mucho sentido En ese juego Vale, nada por aquí Mierda, puta Estás aquí Oye, niña Quita de ahí No me deja, ¿no? No Ay, qué tonto soy Ay, he cometido un pequeño error Ay, pues entonces Esto va a ser más jodido Bueno, no No tiene por qué De hecho creo que hasta me ha ahorrado la botella Si me dejas Ah, ese va Ah, no, no se va Vale, adiós Esto ha ocurrido muy... Muy mágicamente, eh Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Me has oído? A mí me da igual Ya ha salido Hola, Yarak Qué carga texturas No, no, no ¿Cómo se puede Lister Poder Pienes Poder 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 ¡Oye! ¿Tan poderosa era? ¿Tan poderosa era esa bomba? ¡Madre mía! Bueno, lo he desbloqueado. ¡Doctor Boom! Misión cumplida. Misión secundaria. Coge el tesoro. Capa de invisibilidad. ¿Qué dices? ¿Había una... ¿Había una capa de invisibilidad? No la he cogido. Me cago en mi vida, tío. Bueno. Vamos a terminar el juego ya. Bueno, nos queda una. Ya, seguro. ¿Con qué era eso? El propósito del tráfico de trasgos vivos. ¿Será convertidos en pureza? ¿Está en el ámbar que corre por sus venas? No puede creerlo. Pero al menos la máquina ha sido destruida y la guerra ha entrenado. Si él fue, se ha estallado. Se rumorea que el distril ha huido de Korangar. Es hora de abandonar a ciudad antes de que la guerra la destruya. Vale, vamos a terminarlo, creo yo. Porque no llevamos mucho. Y... Vale, vamos con todo. Primero, uno de ámbar. Gracias. Después, vamos a ver trajecitos. Manos desnudas. Nada de asesino. De afilada. De gamba. No hay más. Justillo de zobe. Equipo alquimista. Tondo de prisionero. Tondo de aquinas. Justillo de zobe. Tondo de aquinas. Vamos a terminar por lo alto. Vale, esto es para las habilidades. ¿Me puedo mejorar la rama de clonación al máximo ya, no? Pum, pum, pum. Y esta, venga. Pum, pum. Y esta, no. Venga, pues ya está. Bueno, hemos comblado... Oye, hemos comblado un montón de ramas, en realidad, eh. O sea que... Maravilloso. Y de aquí no podemos hacer nada más, ¿no? Vale. Venga, pues. A ver. Yarak. ¿Qué te me cuentas? Y la chica no está aquí, ya. La chica... Bueno, Tergalosu, dirigible, ¿verdad? Lo vas a tirar. Lo vas a tirar. La revolta está en el camino. Lysril ha fugido. Y mis personas han abierto sus ojos a su verdadera naturaleza. Jarag, el liberador. Tú eres un gran trabajo. Tú eres un gran trabajo. Y un gran trabajo. Eres tan bien, un gran bero. Te hacía bastante. ¿Qué pasa ahora? Vale He pensado que debería coger una daga Por los loles En plan, por si en el combate final se necesita una puta daga Voy a coger una daga La de Akenas La penalización dice que no se puede hacer asesinatos silenciosos Venga Daga de Akenas Como los hombres Empezamos con Akenas, terminaremos con Akenas Y voy a fabricar también, ya que tengo Como cuchillos, por si acaso Ya digo, a lo mejor en la misión final sí que hay que matar gente y tal Si voy a hacer proyectiles Solo uno Bueno, bueno Más se perdió en Cuba Vámonos de aquí A ver, es abajo Joder, vale Venga, nos vamos Venganza Cambian totalmente el juego Es un bullet hell De naves espaciales ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Vole! Muy bien Muy bien ¡Ah, qué guay! Más fuerte caen ¡Oh, Dios! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡That face! Yo quiero eso como fan de pantalla Esa cara Anda, mira Venga, has muerto Vale Vale, final del juego Como mola, eh Ojo, ojo, ojo ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vale ¿Qué? Insta kill Vale, vale, vale Insta kill Todas las piedras Vale, va, ok Y tampoco parece que pueda Hacerme invisible Ni nada Vale Hostia O sea, a los enanos Les metieron un golem Hostia, qué bueno Ahí, vale Hay que hacer esto Vale Vale Ay, hay que cargar dos veces Cada vez Bueno, voy a intentar guardar allí Vale ¿Veis lo que ha pasado? Como no he guardado allí Y se ha cargado esto dos veces Esto está mal hecho Debería guardar Nada más empiezas allí, ¿no? Bueno Pues nada Vemos dos hermosas pantallas de carga Con un arte muy bonito A ver si puedo saltarme En la maldita escena Y guardado Ah, no se puede guardar En esta situación Tengo que verlo cada vez Un token Mierda, leche puta ¡Guau! Es insta kill, tío Me parece absurdo Que tengas que O sea ¿Puedo darle a reiniciar? Es que no sé si reiniciar Me he reiniciado todo el capítulo Sigue siendo este el nueve, ¿eh? No, es que Hostia, pero es que Qué asco, tío En serio Tengo que hacer esto Cada vez Es súper absurdo Joder, tío Qué asco Esto está mal pensado, ¿eh? Me parece que esto está mal pensado Que no, o sea No sé, tío Vale que no puedas guardar Esa situación Pero que al menos Me guardes Conforme empieza Es decir Que el tío Este me mata de un golpe Que tampoco es que yo pueda ¿Sabes? Es que, tío Es que es un Es que son Es que es medio minuto Que pierdo, ¿eh? Cada vez Voy a pasar de las Vale, ¿ahora dónde? Vale, ahora en el puente Hostia, colega Escúchame Pero, pero, pero ¿Cómo cojones Sabes dónde? Reiniciar zona Reiniciar zona Debería iniciar La misión Reiniciar zona Vale Reiniciar zona Vale, carga esto En teoría, ¿no? Bueno, no sé Es menos carga A no ser A no ser que haya empezado Desde el principio Entonces me voy a cagar En la puta madre De mucha gente Aviso, ¿eh? Nada, vale Es esto Aún así Esto me parece absurdo Pero, tío En serio O sea Vale que me mates De un golpe Pero Que sepas Dónde voy a estar Para que tires la piedra Joder A lo mejor Hay que ir súper despacio Pero es que tampoco Hay mucho lugar Donde parece que Tampoco parece Que hay muchos sitios Donde puedas estar A salvo, ¿sabes? Esto me hace perder 20 segundos Cada vez, ¿eh? Me tengo que ir cubriendo Me tengo que ir cubriendo Supongo Vale Si me voy cubriendo O sea, es más de cubrirse No es ahí corriendo Ah, sí Ah, sí No sé qué está pasando Que no me mata O sea, que la Hitbox Es una mierda ¿Me hago invisible? No me puedo No puedo, ¿no? No sirve de nada Ahora Vale Oh, gracias Puedo guardar Dios bendito Gracias Mamiya, que guay esto, ¿eh? Bueno, fuera de broma Está genial Lo del golem Ojo Vale Mierda Vale, aquí no me ve No hay elfo, ¿no? Supongo aquí Están todos muertos Bueno, porque no solo me ha visto Sino que además Va por mí En full En plan super nervioso Este salto es complicado Ah, vale No Madre mía, el musicote Den música, bitch No me jodas Ah, vale Ah, vale Adiós Vale Ojo, cuidado Hostia, puta Ahora no me ha visto Ahora no me ha visto Si me tiro con Con sigilo Ah, vale Que puedo ir por aquí No me ha visto Más ojo Más ojo Y esperad Por la oportunidad Madre mía Madre mía Madre mía Dios Vale, me he dejado Bastante mal Nada que me mate Nada que me mate Es que me ha dejado muy mal Y no te he usado La poción La poción maldita Bueno, no Lo podemos hacer Esto se hace, vaya que si se hace. Esta lejos, eh? Esa es la pestaña, los héroes no cortaron los cuerpos en los materiales. Este golem es una verdadera máquina de guerra. Debería quedarse en el cobre y esperar una oportunidad para pasar. Ahora. Ah, no puedo de aquí. Ah, un toque de mierda. Ahora. Ahora. Noni. Ojo, bien, sigilo. Si, esto mola, esto mola, que no te vea. Hostia, mira donde está la luz. Vamos a por ella. Vaya que no. Hombre, no. El toque es mío. Uff, me encanta esto. Aquí está genial llevado. Además es que este juego está hecho para esto. Explícitamente. Llego, 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 llego. Ahora. Madre mía, tío. Que chulada. Eh, me parece un boss puta madre, eh? O sea. Desde luego, me parece, me está pareciendo mejor que Stix. Porque... O sea. No es un boss como tal, el de lucha y tal. Pero Stix tampoco lo era. Stix era matar un montón de goblins. Pero es que tú no estabas hecho para el combate. Aquí estás hecho para esconderte del golem. What? Ah, vale, la cuerda. ¿Aquí me salvo? Sí. Uh. Seguimos un poco lejos de la balista, eh? Vale, ojo. Ahora. Buah, 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 buah. Ahí arriba. Vale. Madre mía, tío. Me estoy poniendo a tope, eh? Oh. Ten parkour. Ay, 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 ay. Vale. Oh, me ha guardado ahí, vale. Vale, vuelve a estar con la visión. Me encanta la parte de la visión, eh? Vale, vamos a por ese... Vaya que no. Dámelo, papi. Ay, me ha visto. Oh, no. No, no me ha visto. Ahí hay otro. Como que ahora mira más rápido, ¿no? Vale, esta es la hora. Bueno, pueden ser ambas. Uf. No me iba a ver, pero por poco, eh. Oh, oh. Vale, insta kill. Muy bien, vale, vale, vale. No te puede ver. Eh, sí, entonces será la otra. Hola. Te sales ahí. Vale, en esta situación no se puede guardar. ¿Volvemos? Vale. Vale. ... Vale. ¿Aquí? Vale. Ojo, ahora hay que ir ahí. Es que yo iría ahora. No, no, es la otra. Es, es, es antes. Vale. O sea, ahora no, es ahora. Ahora. Vale, ahora cuidado, eh. ¿Cuándo hay más tiempo, ahora o ahora? Ahora. Ahora sí que es. Hostia. No puedo guardar, ¿no? Vale. Venga, a ver, un momento. Ahora. Aquí había la puerta. ¡Hostia, no jodas! No me jodas, tío. Es que que no te roce un poquito siquiera es muy complicado. Vale, vale, vale. Es que no es ahí, es a la vuelta. Ahí es que sí que es a la vuelta. Vale, esto lo podemos hacer corriendo, eh. Se me ve, pero bueno. Digamos que no. Vale, ahora. 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 Uf. Uf, ahora me he salvado. Vale, ahora hay que ir con cuidado. Ahora sí que hay que ir con un poco de cuidado. Que no quiero repetir esto. Vale, es ahí. No, espera, aquí. Mejor aquí. La puerta esa seguro que lleva algo. Vaya que no. La puerta esa. ¿Intentamos ir con la puerta con un goblin? ¿En serio hay un trozo de cuarzo aquí? No se puede abrir, ¿no? A lo mejor no. No creo que se puede abrir. ¿En serio hay un trozo de cuarzo? Me cago en su puta madre, de verdad. ¿Pero cómo llego? Ese salto no lo hago, eh. No, vale. Vale, no, vale. No, vale. No, 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 no es así. Tiene que haber una forma... O sea, no solo por lo del cuarzo, sino por pasar. O sea, cómo paso. A ver, aquí. Este es casi el momento Pero sería un maldito dejarlo aquí No puedo llegar de aquí Si no, habrá mejor suerte En el otro lado de la pared A lo menos lo que hay que hacer Es un camino, ¿no? Por ahí abajo Hola, ¿en serio? Aquí, aquí sí que me da Vale En serio, ahí me da Vale No, es que por aquí no hay forma de llegar No puedo llegar de aquí Dios mío, hay un maldito en el otro lado de la pared He llegado a lo que hay que dejar de aquí Ahora Hostia, perro Madre mía Vale Ah, vale, 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 vale Quiero ese cuarzo, ¿eh? Me lo voy a llevar, vaya que no Hombre, no Es que está ahí la balista Pero quiero esa mierda Quiero el cuarzo, tío De aquí no me voy sin él De aquí no me voy sin el cuarzo Oh, mierda Mierda, no lo he visto Bueno, creo que puedes llegar hasta allí Vale, creo que puedo, ¿eh? Parece que no sé si me va a dejar guardar No, ¿verdad? Sí, sí que me deja maravilloso Vamos a intentar ahí A salvo ¿Pero cómo coño llego? ¡Ojo! ¿Pero qué dices? Ahí no llego, ¿eh? Ahí sí que no No, ahí no No, ahí no llego Ah, desde arriba Pero ¿cómo subo? Ah, vale, ahí Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que lo he visto Creo que lo he visto Vamos, que sí me va a llevar ese cuarzo ¡Hombre, no! Vaya que no Ese cuarzo es mío, colega Vaya por Dios Es que volver va a ser jodido Bueno, sí Sin hacerlo Venga, vamos a hacerlo ya bien ¡Ay, Dios! Es que tiene un área enorme, tío Hay que hacerlo bien, ¿eh? O sea, pasando por la oportunidad y tal Vale, ahora Vale, a ver No me deja guardar aquí, ¿no? No Aquí no puedo ¿Ahí arriba? No puedo subirme ahí arriba Pero tío, por favor Es como subo A ver, para coger el cuarzo hay que subir A la cuerda Para la cuerda hay que subir aquí arriba Para la cuerda hay que subir a algún sitio Allá arriba Allá arriba Eso se ocurre por allí Joder Es que estos pinchos no parece que te puedas subir, ¿eh? No lo sé yo, ¿eh? Yo creo que no Pero es como llego, tío Este se decía desde la otra parte del puente O sea, desde aquí Desde aquí no sé si me va a dejar guardar Ahí ahora, vale Ahora Lo tengo Ya está Ya estamos, ya estamos, ya estamos Vale, la cuerda, ¿dónde está la cuerda? No me jodas que no es por aquí Si no hay más caminos Joder No hay más caminos hasta arriba, tío O sea, no puedo llegar a esa cuerda, ¿no? Joder Es que Ah, voy a pasar del cuarzo, tío Es que llevo Pues se me va a alargar un huevo esto, ¿eh? Llevo casi Una hora y un poco más Voy a hacer un último intento y ya, ¿eh? Nah, es que, tío No puedo No, no se subía O sea, se subía hasta arriba Pero después ¿Cómo llegas a la puta cuerda, tío? O sea, ¿cómo llegas a la puta cuerda? Porque estoy aquí ¿Y ahora qué? No, es que Es que Arriba no es, ¿eh? Esto es para volver Eso debe ser para volver, tío Tiene que haber algo Tío, tiene que haber algo Para cruzar este puto puente En serio Y no puede ser esa cuerda Porque esa cuerda no tiene nada Mira, si bajo por aquí Llego directamente Ahí Ya está, tío Era solo esto Joder Ya está, ya está, tío Ya está, ya lo tengo Vale, 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 tío Ya está Estoy comiéndome la cabeza Y ahora Ojo que me muero ¡Uuuh! ¡Ay, mierda! ¡No! Que no se me ha guardado ¡Tío! Bueno, o sea O se me ha guardado Al coger el ámbar No creo Bueno, no sé No Hay que hacer todo esto En serio Aquí también Joder Vale, a ver Con cabeza Con cabeza Joder ¿Puedo hacer? No, no puedo Vale, lo tengo Habría conseguido El oro en rapidez Pero quise el cuarto Mierda ¿En serio? Otra vez No se guarda, eh O sea Hay que repetirlo todo Joder 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 Vale 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 Un momento Un momento Vale, a ver ¿Cómo me descuelgo? ¿Cómo me descuelgo? Porque no me acuerdo Con el botón Izquierdo Hasta que no me subió No me lo ha dicho Tío Que descolgarse Es con el botón Del ratón Vale Ya está Ya está Vamos a hacer ya Joder No es difícil Pero es que hacen Del imbécil Tío Si estoy callando Ahora es porque Estoy muy concentrado Porque me cago En la puta Me quiero pasar esto Ya Pero con ser El ambas Si que es complicado El boss No es complicado Pero Hacer la secundaria Como coger los tokens Igual Y este Igual Y no tengo otra cosa que hacer No tiene más gente A la que matar Vale Ojo Ojalá me jara guardar Tío What What A mentir a tu padre O sea Escúchame No puedo ir más rápido En la cuerda O sea No puedo ir más rápido Hostia No puedo ir más rápido En la cuerda O sea que no sé cómo No hacerme daño Joder Joder Qué imbécil soy Otra vez me Oh O sea No es que me haga daño Es que me tira Y se me tira Vale Vale ya está Lo tenemos Conseguido Que solo hay que avanzar hasta allá Vale ya está A esta fase Pero lo que pasa es no nada de sin morir Bueno puedo intentar volver a la Nah Somos hombres o no somos hombres No Los cojones Voy a volver A guardar Somos hombres pero No quiero repetir esto Así de Como dato Ya está Partida guardada Ya tenemos a Amba Ya podemos hacer lo que queramos Ya puedo cogerte hasta ese Token si quieres Me he dejado uno atrás Y otro que no sé dónde está Y luego este Hay otro que no sé dónde está Vale Abonado Ahora 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 Ah Oh ya está Oh Dios Esto es núcleo Mierda Se ha roto la balista Sabes que Steve no muere Por al final del juego Porque Aparece North Sandman Hasta luego Venga un saludo Adiós golem Ojo Tu nave Porque está ahí Ah está el El eljo oscuro Lo que Oh Ay mierda Ah Lo has conseguido Es como aquella vez Bien la pilota Ah vale Está ahí Serás hijo Puta Vaya Como al principio Jarek Sticks Esta es la última vez Que me vas a burlar Ay te traición ¿Y ahora qué? Ah ya está Ah ya está Bueno Este final un poco ambiguo ¿No? Bueno Pues aquí termina Sticks Arts of Darnes La continuación Y con esto De momento Termina toda la saga De nuestro Trasgo favorito Sticks Me ha gustado Mucho Debo decir Que Quizá un poquito Menos que el primero El primero me causó Quizá demasiada impresión Pero Este ha estado muy bien Ha estado muy chulo Me gusta Como lo han pulido Como han metido tal Hay menos niveles Desde luego Porque he estado 10 episodios En grabar todas estas series Este es el 10 o el 11 creo Y no lo sé Ya digo Ha estado muy bien Me ha gustado Te meten mucho más Pero es que En el primero Lo que pasa es que el nivel Era grande Pero era una línea recta Entonces tú Ibas haciendo sigilo En diferentes salas En una línea recta Aquí Has hecho sigilo En una zona enorme Entonces De aquí Allí Hay un camino recto Pero hay mil caminos Que no visitas Entonces En mi opinión Ha estado genial En mi opinión Ha sido un juego Muy chulo Muy bonito Me ha encantado Maravilloso Te pondría un Un 8 quizás Si a Sticks le puse un 9 A este pondría un 8 No sé Me ha gustado mucho Sticks sigue siendo Uno de los personajes Más carismáticos Que he conocido nunca En los videojuegos No sé por qué Supongo que este Si que intentaré Pasármelo entero Al 100% No las de velocidad Porque me da pereza correr Pero Si todos los tokens O lo que sea Así que bueno Ya lo veremos Y nada No sé si hay algo más Al final de esto Así que Luego desbloqueado Misión cumplida Lo desbloqueado Venganza Maravilloso Vamos a ver si hay algo Al final Es como dijo Sticks en Zomen En fin Te has acabado el juego Pero no has desbloqueado Todas las líneas Ni has cumplido Todos los objetivos secundarios Puedes repetir las misiones Y hacerlos desbloquear Todas las habilidades Y además puedes tratar De mejorar tu mutación En cada misión Ah pero no hay nada más Solo esto ¿No? O sea Ahora puedes repetir Cualquier misión No Y ya está ¿Ves? Aquí para repetir ¿Ves? Que hay nueve Hay nueve misiones En el otro había más Pero porque Algunas se repetían Pero aquí Dentro Mira ves Salvo la primera He conseguido La paz y la Invisibilidad En todas Tío Y el tiempo ha ido mejorando Soy buenísimo Tío Me encanta Bueno Vamos a mejorarnos Las habilidades Me han dado algo Algo por completar el juego A ver Nada tío Ni un trajecito Ni nada Uy que triste Eh no Este Venga vamos a ver Tenemos Pum 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 Y aún me quedarían Para conseguir La habilidad definitiva De asesinato Podría intentar hacer Un este De matar a todo el mundo Pero bueno Sea como sea Lo haremos próximamente Aquí termina Bueno lo haré yo Aquí termina Stix Shard of Darkness Y de momento Aquí termina la saga Stix O sea Espero No creo que saquen más Experiaría Quieres sacar a otro Pero no creo Desde luego Que lo hagan Así que aquí terminamos Con mi Trasgo favorito Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós